Ten cuenta hoy mi enorme flor de lis Que mis pies ya no responden y siento un desliz Ya la noche me reí, no será justo a dormir Sino tal vez a morir dentro de mi existir Te he soñado tantas veces que ya quiero que sea realidad Nunca me cansé de esperarte pronto a mi lado vas a estar Eres onda y al camino quiero seguir Mis pasos ya son lentos, una derrota llevo cargando El acorde despertó el deseo de vivir Hoy me grita que tu eres lo que yo estoy buscando Te he soñado tantas veces que ya quiero que sea realidad Ya me cansé de esperarte pronto a mi lado vas a estar No sé que te encontraré ahí donde tú estés Mis manos esperan tus manos Mi alma busca el calor Se me cuidan por el sol alguna vez De revelar el calor Y ya me cansé de esperarte pronto a mi lado vas a estar ¡Oh! 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 Yo sé que te encontraré ahí donde tú estés mis manos, esperan tus manos, miran a los estancwahtham, miran a los talón, me han cumplido sharing alguna vez me ha levantado. Yo sé que te encontraré ahí donde tú estés mis manos, esperan tus manos, miran a vos El terrain Santo se han cumplido por esa zona alguna vez me ha rebrortado y me ha levantado distracted ayer donde tú estés mis manos, esperan tus manos, miran a vos el tangón, miran a vos el tangón, se han cumplido el corazón alguna vez me ha Me ha arrebatado, yo sé que te encontraré ahí donde tú estás Mis manos, están en tus manos, mi amor es que te acabe Que a mí en el corazón me acuare, me ha arrebatado Lo sé que te encontraré ahí donde tú estás Mis manos, están en tus manos, tu alma es que te acabe Que a mí en el corazón me acuare, me ha arrebatado Me ha arrebatado, yo sé que te encontraré ahí donde tú estás Mis manos, están en tus manos, mi amor es que te acabe Que a mí en el corazón me acuare, me ha arrebatado